Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana, hija ilegítima, nació el 12 de noviembre de 1651 en la aldea Nepantla, aunque se encontró una fe de bautismo en la parroquia de Chimulhuacán, donde también se dice que nació el 2 de diciembre de 1648. Aprendió a leer y escribir con tres años, siendo muy joven viajó a la Ciudad de México y entró en la corte al servicio de los virreyes de Mancera. Ingresó en un convento de Carmelitas Descalza, del cual salió por enfermedad y finalmente profisó en 1669 en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde permaneció hasta su muerte ocurrida durante una epidemia de peste. Su época más fecunda empieza en 1680 con la concepción del Neptuno alegórico, arco triunfal en honor de los virreyes de la laguna. Vivió varios años en Salta, solicitando al gobierno boliviano que sus bienes fueran confiscados, en tanto la pensión que le había otorgado el libertador Simón Bolívar le fue quitada en 1857. Murió indigente el 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 años. Fue enterrada en una fosa común y sus restos fueron exhumados recién 100 años después y depositados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en la ciudad de Zucre.